Tenemos un enlace en vivo desde Tacna con nuestro corresponsal y Cristian Palacios que nos cuenta los preparativos para la reapertura de la frontera con Chile. Adelante Cristian. Buenos días Paloma y gracias por el pase. Me encuentro en el paseo cívico en la ciudad de Tacna para informarles que el gobierno chileno el día de hoy 9 de noviembre presentará los protocolos para el ingreso de extranjeros a su país que se dará de acuerdo al plan Paso a Paso que consiste en 5 escenarios desde la cuarentena hasta la reactivación total. Con esta disposición Paloma, la región de Arica y Parinacota sale totalmente de la cuarentena para pasar a la fase 2 de transición que corresponde a la segunda etapa de esta reactivación económica. Las autoridades de la ciudad de Arica aclararon que en esta nueva etapa de la transición no está contemplado la reapertura de la frontera. Esto quiere decir, Paloma, que aún no hay una fecha exacta para que el gobierno chileno reaperture su frontera terrestre pero se encuentran trabajando ya en sus protocolos correspondientes. Por el lado peruano, Paloma, desde que el gobierno anunció la reapertura de la frontera el gobierno regional de Tacna viene ya elaborando los protocolos sanitarios correspondientes. Sin embargo, el jefe del comando COVID, el señor Óscar Galdós indicó que las autoridades en los próximos días se van a pronunciar debido a que existe un riesgo de una segunda ola de contagios y además la falta de logística en el sector salud aquí en Tacna. Mientras, Paloma, que el sector empresarial, comercio, transporte internacional y la población piden que se aceleren los pasos para sacar los nuevos protocolos y además con esto se pueda reaperturar la frontera de Perú-Chile ya que Tacna se ha encontrado en una crisis económica desde el mes de marzo desde que comenzó esta pandemia. Lo cierto, Paloma, es que la decisión final la tomarán ambos gobiernos tanto de Perú y Chile junto a Cancillería. Es importante mencionar, Paloma, que actualmente en Tacna se reportan 22.456 casos de coronavirus y en Arica 9.805. Es toda la información que tengo hasta el momento informando desde Tacna para el canal del Jurado Nacional de Elecciones en Lima. Adelante en Estudios.